Qué pena, pero se cayó un árbol, al parecer no hay más que daños materiales, se le cayó este auto, es un hule, qué lástima, pero bueno, pues estas cosas pasan, se ve que ya estaba, de dónde estaba, por acá, ya estaba todo podrido, pobre arbolito, y pues bueno, menos mal que no sucedió nada más, acaba de suceder. Este es en la calle Moras, hay un hule que se cayó. Vean, todo esto es naturaleza viva, este es un árbol ya muy peligroso, ya completamente muerto, pero lo peligroso de este árbol es que ya se recarga sobre los cables, o sea, prácticamente al árbol solo lo detienen los cables, lo advertimos antes de que pase. Felicidades a la autoridad que ya quitó el árbol, la verdad es que estaba sumamente peligroso, corría mucho peligro, ¿por qué? Porque en cualquier momento se caía, estaba recargado en esos cables de alta tensión, se rompían, era un árbol de sumo peligro, y ahora pues le pedimos a la autoridad que así como lo estamos aplaudiendo y felicitando, que vuelvan a poner otro arbolito ahí mismo. Si esa madre se cae, ¿no? Ve cómo está, es más, fíjate. Se cae para allá, ¿eh? Yo ya se lo reporté, Tabuada, el día que mate a alguien. Señor Tabuada, ponga atención. Pero que quítele así, pero bájale, para que se vea serio, ahora sí ya, acción. Mira, si quieres nos pasamos de aquel lado y señalamos el árbol, ¿qué te parece? No, sí, claro. No, mira, aquí, esto de aquí, como está. Ya está, sí. Yo reporté hace más de un año este árbol, ya muerto, o sea, no hay, se va, ahorita pasa a la señora y le toca, imagínese. No, me callé. Sí, ¿para qué queremos, no? Sí, no, entonces te digo eso para aquí, ¿no, señora? No, no, ya está muerto. Antes de que mate a alguien, este, seguramente el coche ese que dice live diría dead. O sea, seguramente. Totalmente lo. Bueno, suerte. Ábrale. Ahí andamos. No, como eso ahí, no, no. ¿Cuándo vamos? ¿Me estás grabando? Por favor, por favor, compañero, ¿cómo ahí? Eso ahí, por favor. O yo lo tiro a la basura, no te preocupes. Yo también tiro a la basura. No te preocupes, yo me encargo. Gracias. Suerte. Por chingo. No, en verdad, esto es un peligro total. Este árbol se va a caer, va a matar a alguien y va a destruir al auto que se llama Life y va a decir dead. Después de nuestra denuncia, este árbol ya no va a generar ningún peligro y pues bueno, ya lo quitaron. Ahora solo falta replantar. Estamos quitando los árboles, pero no replantamos. Es muy costoso replantar un árbol porque hay que quitarle todo el tocón. Toda la raíz está por acá. Y es costoso, pero es mucho más costoso que no tengamos árboles. Porque con los calorones que hemos tenido, el cambio climático está muy duro. Ya quitaron el árbol que estaba muy peligroso. Eso gracias a nuestra denuncia. Así que cuando nos dicen, ponte a trabajar, minche metiche, minche chismoso, pues sí. Gracias a mi metichismo, gracias a que nos metemos en las cosas que nos importan, la solucionamos. Vamos a exigir a que, a que, a replantarlos. Si no nos hacen caso, lo haremos nosotros. Ya verán. Cambio y fuera.